Sí, señoras y señores, hoy es 1 de noviembre, el Día Mundial del Veganismo. Primero que nada, hablemos un poquito de historia del veganismo. Director, una música seria, por favor. Arré que yo editaba los veganos. El término vegano surgió en los años 40 por un señor llamado Donald Watson. El mismo señor al principio iba a poner el término como vegetariano que no consume lácteos. Por suerte se creó el término vegano, que hoy nos define. Hablando un poco más serios, hoy en día el veganismo es un movimiento tremendo. Es un movimiento totalmente serio y totalmente ético. Hay que reconocer que estamos ayudando muchísimo y que el cambio va a venir. Y vamos a cambiar el mundo, hay que reconocerlo. Así que hoy es tu día. Es nuestro día. También es mi día. Todos los días cada vegano del planeta salva cientos y cientos de vidas. Cientos y cientos de árboles. Salvamos al planeta. Salvamos nuestro hogar. Todos los días cientos de veganos no contribuyen al maltrato y sufrimiento que obtienen los animales en la industria. Todos los días luchamos por esto. Todos los días con cada activismo, con cada imagen que compartimos, con cada video que subimos, con cada video que compartimos. Estamos ayudando que el mensaje de veganismo se expanda por el mundo y llegue más y más a la gente. Somos la nueva y la próxima generación. Así que te invito a sumarte. Al igual que Donald Watson, el creador de este término, tenemos que luchar por este estilo de vida. Un estilo de vida pacífico y sin crueldad. Tenemos que tener en cuenta que cada grano de arena suma. Aunque hay millones de mitos que quieren derrumbarlo. Como por ejemplo, los veganos no son saludables. Ser vegano no tiene sentido. Ser vegano es una moda. Un vegano es un extremista. Para ser fuerte hay que tomar leche. Pero no, somos seres totalmente pacíficos. No somos extremistas por elegir la vida antes que la muerte. No como bolas. Volviendo a la seriedad. Si no sos vegano, consideralo. Si sos vegetariano, hacete vegano que estás esperando para salvar todas las vidas que nos estás salvando. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y ayudame a que esta comunidad vegana siga creciendo y ayudemos a los animales para que sigan viviendo. Gracias. Nos vemos la próxima. Chau.